Bueno, pues muy buenas tardes. Aquí estamos hoy dándolas un garbanzal. Este garbanzal tiene aproximadamente unas 20 hectáreas por la tarde, ahora mismo, de las 8 de la tarde. Este garbanzal se le está dando a cada 5 hectáreas o así. Aquí hay más de 3.000 ovejas, como estáis viendo. Y el que no esté de acuerdo, que venga un día a las puentes y sepa que hay una comida. Si no hay más de 3.000 ovejas, las pago yo. Bueno, pues a lo que voy, que es muy importante. Cosas que hoy en día mucha gente, sobre todo la gente joven, no tiene idea de comer los animales. Estamos en el campo. Ahora mismo, si queréis, estas ovejas le damos al garbanzal, solteros, de garbanzos, que es bastante. ¿Veis los garbanzos? Estos hechos, estómagos, igual que todos los cereales, pero el garbanzo más todavía. ¿Escucháis cómo chascan? No sé si escucháis cómo chascan, pero bueno. No van chascando, están comiendo, no lo están comiendo, oye, están comiendo garbanzos. Ahora mismo, van a por el garbanzo. Bueno, pues estos animales, como me voy a contar, es muy fácil. Llega un pasto, o alguien joven que lo sabe, sobre todo un pasto también. Vamos a hacer un pasto que no tiene ganas de trabajar, normalmente, ¿no? Y a la suelta aquí, se lo comen todo. Mañana, apenas por las ovejas, pasa otro dolor de barriga y bajas, muchas bajas. ¿Vale? Y un atrancón de miedo que también, cuando se atranca la oveja, hay que entender que es como si fuese una fosaura. También, a lo largo del tiempo, a los dos o tres meses, mudan la pezuña. ¿Vale? También lo hacen, sí. Y, bueno, aquí lo que se está haciendo es dándola poco a poco. ¿Ve? Esas se van a meter un poquito, vamos a cortar aquí recto para arriba, y eso se lo vamos a dar en dos o tres días más. Le va a venir mejor, porque ¿para qué quieren unas harturas de garbanzo? Si la ova está comida. Las ovejas cada día están más gordas, si os dais cuenta. Y hay un pedazo de atajo. ¡Uy! Todo aquí. El perro está aprendiendo, lo repito. Para la gente que mire, que hay aburros que te sacan con un lápiz. Aquí. Está aprendiendo y va a ser bueno, ¿eh? Os lo prometo. Pero estas no están comiendo pajas, ¿eh? Estas están comiendo ahora garbanzos. ¿Vale? Porque es lo que están haciendo. Ah, las borregas, las borregas están de lujo. Las borregas no han perdido ni punta. Ahí la tenéis, mira, es una borreguita. Corta como una madre que la he parido. Garbanzo, las cuatro que había más flojas, en una semana no las conocéis. Están a nivel de las otras ya. Lo que pasa es, claro, que estas ovejas necesitan tierra. Están tan grandes. Pero que no estropean, como dice la gente. No, no, es que es lo que pasa. No, no, no. Es peor. Hace tres atajos y paga tres factores. Y gasta de cinco mil euros al mes. Eso es peor. Seguro que sí. ¿Vale? Y encima que no los hay. Dijimos que los hay y fue bien bueno. No hay. Lo que hay muchos arrobejas ahí también, ¿no? ¡Vale! ¡Vale! Venga, despacito. Y estas ovejas no dan trabajo. Ninguno. Estando comidas, no dan trabajo ninguno. Si veis, bicheras no hay tampoco. Porque no hay ni bichera. Estos no tienen ni bichera. Están aquí, si pueden ver. Si se vería el spray, se vería las ovejas acostadas. Una oveja que tiene bicho, lo primero que hace es acostarse ahora mismo. Estaría acostado en cualquier sitio por ahí. ¿Vale? No estaría comiendo. ¡Vale! ¡A ver! ¡Venga! ¡Dala para adelante! ¡Venga ya adelante! ¡Espacito! ¡Venga! ¡Velas dando despacito! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ven! ¡Toma aquí! ¡Vale! Va aprendiendo. Va aprendiendo despacito. Trabajando es como aprenden los perros. Igual que las personas. Estas que tienen los collares son las preñas. Estas paren ahora en septiembre. De 1.300. Estas cuarenta y muy pocas. Hay 1.100 y pico de ovejas preñas. Sisto de la ecografía y salió eso. Y iremos viendo. También hay algunas que he visto. Están preñas pero no tienen collares. Igual que habrá que las tengan collares o estén preñas. Me imagino. No sé cómo irá esto de la ecografía. Es la primera vez que se hace. Y además no está así así. No está muy mal. Para las ovejas estas que parieron en enero. Estas son las que parieron en enero y paren ahora en septiembre. Encima parieron en enero. Se destetaron en febrero. A último. Se cubrieron en abril. Y paren en septiembre. Bueno pues estas ovejas no se le ha puesto ni melatonina. Ni se le ha dado. No se le ha puesto en plantes. Nada de nada de nada. No monta natural. 35 carneros que se echaron. Y está súper bien. En los peores meses. En los peores meses. Para que la oveja se cubra. Para que tú veas. Que es abril. Que es una primavera. Pues abril y mayo. Son los peores meses para cubrirse la oveja. Con diferencia de todo. Ahora mismo ya estas ovejas se están montando ellas. Salen por la mañana y aparte que juegan también. Ya se están montando ellas. Solas. Ahora se echarán los carneros. Y se van a echar. Creo que son 34. Porque se murió uno. 34 carneros. Perfectamente se tienen que cubrir unas 1800 ovejas. O 2000 muagutas. Para parirlas en enero. Pero muy gustito. ¡Bien! Así que nada. No los vamos a dar más. Te voy a dar este trocito. Ayer se comieron unos allí más allá. Hoy este trozo. Van condurando. Encima le viene muy bien. Porque las arteras no son buenas. Nunca. Un poquito. Y además le encanta el garbanzo. Porque están chascando las ollas. Es que primero se van a comer los garbanzos. Y luego ya empezarán por la hierba y la paja. La paja también tiene muchos salitres. La paja de garbanzos. Y se lo come muy bien. ¡Ey! Venga. Vamos a ir despacio. Vámonos para adelante. Venga. Vamos. Venga. ¡Vamos! ¡Venga allí! ¡No se está tan suave! ¡Venga! ¡Vamos allá adelante! ¡Venga! ¡Venga allá adelante! ¡Vámonos ahora! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga allá adelante! ¡Venga allá adelante! ¡Tú ve aquí! ¡Tú ve aquí! ¡Tú ve! ¡Tú ve aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vale! ¡Bueno! Vas aprendiendo. Vas aprendiendo. Luego la gente te critica. Esos son algunos ganaderos. Como para esto el que te critica. Porque dices que el perro no vale. Despacito. Ir aprendiendo. No te preocupes. Si estos pobrecitos cuando llegan a la finca no los usamos. Y aquí los usamos. Para esto nada más. Si no. En un retrojo. Vas a la joven donde quiere y hace lo que quiere. Y para encerrarlas nada más. Porque hace tapo. Las ovejas en las calcines. Si no. Sin perro. ¡Ali! ¡Venga! ¡Vamos! Bueno. Pues este es el razonamiento que hacemos muchas veces los ganaderos. Para dar de comer nuestros animales. ¿Vale? El ansia no es buena ni para vomitar. Decía mi abuela. Así que nada. Poquito y bien. Y que las ovejas estén sanas. Que es lo principal. Y gordas. Viendo el chozo se ve el melonero, ¿no? Pues venga señores. Un fuerte abrazo.